Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por El Arabito, Metro Paitimóvil y su tienda de Doral. Amigas y amigos, continuamos en esta programación especial EBTV Contigo en Casa y de hecho hoy te lleva a un especialista preparador de impuestos profesional, se trata de Oscar Gualdrón, a quien vamos a abrumar con preguntas porque nos siguen llegando inquietudes de parte de la audiencia. Atento con esta Oscar, si debes dinero al IRS y tienes pagos mensuales, ¿no te lo descuentan del estímulo? Pregunta de esta. No, no te lo van a descontar del estímulo, el estímulo es algo adicional que el IRS estaba otorgando para darle movimiento y flujo a la economía, no te van a descontar nada de si tienes una deuda con el IRS, definitivamente no. Perfecto, tenemos otra interrogante interesante porque esto creo que le puede pasar a cualquiera. ¿Cómo se pueden modificar los datos del IRS? La cuenta de esta persona donde le hacían los débitos directos la cerraron y la línea telefónica del IRS está colapsada. La página no da opción para proporcionar otra cuenta. Es verdad, es verdad. La página del IRS y las llamadas están imposibles. Bueno, el IRS estima que en abril 17 va a lanzar un aplicativo web en donde tú puedes actualizar tus datos electrónicamente en la página que les voy a compartir. Si quieres, síganme en nuestro Facebook que es Tax Care Pembroke Pines. Allí nosotros les compartimos toda la información. Ahí está la página del IRS en donde dice si no tienes tu información electrónica de Direct Deposit o necesitas cambiar tu dirección y ya hiciste impuestos para 2019, entonces en ese aplicativo web, recuerden, traten de que sean aplicativos de la IRS directamente. No vayan con otros third parties, otros terceros, porque pues ustedes saben que esas personas tratan de agarrar su información. Pero entonces esa aplicación va a estar disponible para el AORIT 17. Hay una pregunta aquí interesante y esto lo consultaba yo con otro experto sobre la ayuda por desempleo. Hay que entender que la ayuda por desempleo es para las personas que están desempleadas y perdieron el trabajo por la situación de COVID-19. Es decir, que si llegase a aplicar para ello, estamos al frente de un fraude, Oscar. Sí, claro. Como tú bien lo dices, el seguro de desempleo o reemployment tax, ese beneficio lo que quiere decir es que si tú, por razones de, en este momento, por razones, si tú perdiste el empleo, puedes aplicar al desempleo estatal en el estado de Florida. Si tú has trabajado mínimo o has hecho con ese empleador, más de 3,400 dólares en un trimestre. Entonces, una vez que tú eres elegible para estar desempleado, desempleado quiere decir que ya no vas a continuar el trabajo con tu empleador. Entonces, puedes aplicar en la página de internet que actualmente está colapsada por la cantidad de aplicaciones que se están tomando. El estado de la Florida habilitó recepción de aplicaciones en papel, las cuales se pueden descargar por la página web de la Florida o en las bibliotecas locales de cada ciudad. Entonces, una vez que tú aplicas para ese desempleo, vas a recibir máximo, si calificas, 275 dólares por semana hasta por 12 semanas. Pero gracias a que el IRS firmó el CARE Act, se está otorgando 600 dólares adicionales. ¿Qué es el federal? ¿Es el incentivo federal en este caso? Correcto. ¿Qué sería el incentivo federal? Entonces, está otorgando 600 dólares semanales hasta por 16 semanas para todas las personas que perdieron su trabajo y que están actualmente desempleadas hasta por 16 semanas. Eso quiere decir que si tú calificas para ambos, vas a recibir 875 dólares como máximo hasta por 16 semanas y 12 semanas para el estatal. Sí, precisamente para entender la posibilidad de que las dos vías se puedan calificar y se puedan aplicar. Ahora, Oscar, también es necesario verificar el estatus de estas aplicaciones. En torno al estado, ¿cómo se sabe en qué proceso está? ¿En qué nivel? Bueno, la única forma para hacerlo es a través del teléfono del Departamento de la Florida y por la página web, según como hayan podido aplicar y hayan obtenido la información de confirmación, pudieran hacerlo de esa forma. Es lo único que hay disponible. Es la única vía hasta los momentos, sí. Correcto. Claro. Ahora, ¿y si hay una reducción considerable de tu ingreso por la emergencia? Es decir, que no quedaste desempleado, ¿no puedes calificar para ello? Ya habría que revisar directamente con el estado de la Florida si hay algún plan adicional en donde tú puedas obtener unos beneficios, porque hay una gran cantidad de beneficios que la gente común no conoce. Entonces, en ese caso, es importante que vayan donde su contador de confianza y verifiquen exactamente qué es lo que califica para cada persona, porque sabemos que están las ayudas de desempleo, pero también hay ayudas cuando tienes ingresos muy bajos de seguro médico, de food stamps y beneficios adicionales. Vamos a estar muy atentos con toda la información y la actualización y de seguro te vamos a volver a molestar en una próxima oportunidad. Así que discúlpanos en la próxima llamada que vamos a interrumpir un poco el trabajo que realizan en la oficina. Estamos hablando con Oscar Waldron, él es preparador de impuestos profesional, él es calificado por parte del sistema estadounidense para estos consejos que nos han dado a nivel administrativo sobre la posibilidad de obtener tanto el incentivo federal como el incentivo estatal en relación al apoyo que hay por la crisis que se atraviesa, la pandemia, cómo afecta los bolsillos, los presupuestos familiares y la respuesta de los distintos niveles de gobierno en Estados Unidos. Muchísimas gracias, permanece a salvo y en casa. Hasta la próxima, Oscar. Igualmente, que estén muy bien y permanezcan a salvo también. Seguro que sí. Ya venimos con más de nuestra programación especial, estamos EBTV Contigo en casa. Nos aparten. Gracias. Gracias.